La vida que llevo no es fácil, metido en tantos líos, no quiero sonreír Todo se ha acabado, ya no siento lo mismo, quisiera cambiar pero me hundo en este abismo Tan profundo que no le veo la salida, veo una luz de lejos con la vista perdida Mi mente y mi corazón se van muriendo, le digo a mis homeboys como le puedo hacer No dejo el alcohol, es mi vicio yo lo sé, y tengo en claro que un día me moriré De eso no se preocupe, no resucitaré, lleno de pánico hacia el amor propio Que tengo hacia mi persona, ya está extinto, ya está extinto Como remedio mi vida en estos tiempos, amigos fallecidos, otros se fueron lejos No quiero ser uno del montón que está bajo tierra, me ando con cuidado, la muerte está donde sea Soluciones, canciones, llenas de sentimientos, mi jefa reza por la familia y por lo que yo merezco No pensé en no cambiar y por los hechos me arrepiento No quiero que sufra mi familia si un día muero Lo más difícil de esta vida es escoger el camino Entre el bien y el mal, tú escoges tu destino El mío ya está escrito, pero está equivocado Por mis malas acciones no puedo ir a ciertos lados Yo sé que me lo merezco por andar de cabrón Perdón papá y mamá, de mis errores no hay razón Me aferré a vicios y a cosas que hacen daño Hablaron conmigo, pero no les hice caso Ahora es lo que recibo por todas aquellas veces En esas ocasiones que me hice daño Que me hice daño Me arrepiento Como remedio mi vida en estos tiempos Amigos fallecidos, otros se fueron lejos No quiero ser uno del montón que está bajo tierra Me ando con cuidado, la muerte está donde sea Desea